Hola que tal amigos, nos dimos cuenta que en el video pasado cuando hablamos de números en el dispensador de productos de limpieza muchísimas personas nos comentaron que había cosas que no habíamos considerado queremos decirles que la regla del 6% es totalmente real, nosotros consideramos el producto a 10 pesos y le ganamos 10 pesos que significa que el producto lo vendemos a 20, entonces en los números ya está considerado el precio final ya con la inversión del producto en el video pasado les dejamos de tarea que hicieran cuánto es la utilidad en nuestro dispensador de productos de limpieza así que si nosotros tenemos una venta de los 30 mil pesos hay que restarle renta y hay que restarle luz lo que nos da un total de 24 mil 250 pesos dispensadores de agua purificada hay algo que tenemos que estar muy conscientes es que cada estado dependiendo en donde nos encontremos va a ser la diferencia de precios en el agua que nosotros tomamos directamente de la red suponer un promedio que nosotros tenemos aquí en Puerto Vallarta el costo de producción de un garrafón de 20 litros es de 2 pesos ya considerando materiales que se utilizan en la purificación del agua, material filtrante y más cosas que se utilizan en el sistema de purificación entonces tomando en cuenta que tenemos un costo de producción de 2 pesos y tenemos una venta promedio de un garrafón que lo vendemos en 14 pesos nuestra ganancia, ojo no utilidad, nuestra ganancia va a ser de 12 pesos